¿Quién iba a imaginar, amor, que tú me dejarías? Sin motivo y sin explicación, siendo tú la vida mía. ¿Quién iba a imaginar, amor, que tú me dejarías? Sin motivo y sin explicación, siendo tú la vida mía. Bajaban gotas de agua por mi piel, y eso a mí me sorprendía. Mi cuerpo está mojado sin llover, me pregunto qué sería. Mi cuerpo está mojado sin llover, me pregunto qué sería. Me miro al espejo para ver, y eran lágrimas que corrían por mi piel. Cuando me dejaste, quedé tan solo. Pensando en mi vida, pensando en el camino que iba a seguir. Ya sin tu mirada, y sin tu sonrisa, solo con mis recuerdos, pensando en las caricias que me diste ayer. ¿Quién iba a imaginar, amor, que tú me dejarías? Sin motivo y sin explicación, siendo tú la vida mía. Bajaban gotas de agua por mi piel, y eso a mí me sorprendía. Mi cuerpo está mojado sin llover, me pregunto qué sería. Me miro al espejo para ver, y eran lágrimas que corrían por mi piel. Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas. Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas. Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas. Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas. Yo te regalaba todo, todo lo que me pedías. Sin embargo me reclamas, sin embargo me reclamas, y te daba hasta mi vida. Pero tú que me has dado, falsas promesas de amor. Pero tú que me has dado, golpes en el corazón. Yo te regalaba todo, hoy reñimos y te olvidas. Salí mal con mis amigos, porque tú no los querías. Pero tú que me has dado, pero tú que me has dado, todo lo perdí por ti. Para sanar las heridas, voy a buscar otro amor. Casi arruinaste mi vida, golpeando mi corazón. Ahora yo quiero que canten conmigo todo el mundo. Ay, hombre, olvidarles es imposible. Ay, hombre, esto para mí es terrible. DJ York, la excelencia en mezcla. Si pasa, dile que deje el afán. Por favor, embellece en el camino. Que pise de tus flores al andar. No quiere nada de mí, ni mi adiós quisiera aceptar. Tantas veces le mentí, que hoy me duele la verdad. Tuvo toda la razón, para marchar celos. Como vengo a ir hoy yo, mi falta la pagaré. Ay, hombre, olvidarles es imposible. Ay, hombre, esto para mí es terrible. Ay, hombre, sin su amor yo no soy nada. Ay, hombre, qué vacío hay en el alma. Y ya comprobé, que no puedo vivir sin ella más. Nada está bien, desde que a mi lado no estás. Ahora no sé, si lloro o si canto mis penas. Voy a perder, después que tanto iba a ganar. Ay, hombre. Ay, hombre. Ay, mujer, no me ves, tengo un dolor. Te quiero, te quiero, te quiero. Mírame, como estoy muriéndome. Te amo, te amo, te amo. Lo que te quiero decir, que yo no quiero perderte, amor. Mejor prefiero la muerte y no vivir penando, amor. Tú sabes que soy de ti. Jamás yo voy a olvidar tu amor. Jamás yo voy a olvidar tu amor, pues se me amarga la vida, si no te doy mi corazón. Me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir si me faltas tú. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ya basta de hacer conmigo todo lo que quieras Y que me manipules tus caderas Como un simple juguete cuando juegas Ya basta de entrar y salir cuando te plazca De mi cuerpo como si fuera tu casa Arrasándomelo todo cuando pasa Por eso tomaré medidas con cuidado Lo siento pero aunque esté enamorado A partir de hoy para que no me puedas dejar lastimado Voy a cerrar mi corazón con cándal Y te juro que la combinación se me olvida Se me olvida Voy a cerrar mi corazón con cándal Y la llave no sé ni dónde les irá Mi corazón con cándal Mi corazón con cándal Y después un corazón que te dé mucho amor Que te sepa entender si comprendes tu error Sin grande amor hay que cuidar Y darle cariño No es fácil tenerlo Ni volverlo a encontrar Pues puede fracasar Es difícil te animar Es difícil te animar Volver a comenzar Porque yo tengo un amor Nunca lo vuelvo a dejar Hoy siento lo que sufri Que quiero llorar Como ella me trata a mí Otra no pude encontrar Ella me hace muy feliz Y me sabe amar Ay, 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 corazón No me dejes de amar Ay, 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 corazón No me dejes de amar Ay, 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 corazón No me dejes de amar Quiero llorar Quiero llorar Yo no soy de tan verde, ay que te ilumina tu cara Me están quitando el sentido de la noche a la mañana Mañana, mañana Cuando yo te esté besando y a redoblar la campana Dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Ya no me queda nada, mi vida ya no existe Desde que tú te fuiste corazón En mí todo ha cambiado, ya yo no soy el mismo Dime por qué lo hiciste corazón Es que tu amor a mí me devora, por eso tanto lo siento ahora Que mi conciencia lo llevo ahora, perdóname Nunca en mi vida yo había sentido esa pasión tan demoledora Que en mi canción yo te grito ahora, por favor ven Ay ven, ay ven, ay ven Que yo no quiero perderte amiga, me siento bien cuando estoy contigo Ay ven, ay ven Olvidarte yo no he podido, yo solo quiero volver contigo Y la memoria ya la he perdido, no sé qué hacer ni conmigo mismo No es tan fácil perderte ahora, vuelve conmigo Vivo pensando cada momento, las cosas que hacíamos siempre Cuando menos hacíamos el amor como inocentes Ay ven, ay ven Mi amor no siempre es mi destino, por eso quiero que estés conmigo Ay ven, ay ven Yo soy tu sombra, tú eres mi abrigo Como yo vivo sin mi cariño Ay ven, ay ven Estoy enamorado y no puedo controlar mis ansias y mis ganas De besar tus labios y de verte desnudándote frente a mi cama Estoy enamorado de ti y a nadie le diré tu nombre Me acuesto y no puedo dormir Haciendo imaginaciones Y como serás tú Haciendo el amor Como serás tú Besándome Como serás tú Desnudándote Desnudándote Me muerdo los labios Contemplándote Deseándote Haciendo el amor Contigo sueño Te miro y pienso Como lo harás tú Y como serás tú Haciendo el amor Como serás tú Besándome Como serás tú Desnudándote Una hembra como tú Una hembra como tú Me acuesto el doctor Encontré la medicina A mi quebranto de amor Me dijo que regresara Al finalizar el mes Pero a qué voy a volver Si contigo me curé Tan solo una dosis de amor Al acostarme Me dijo el doctor Que era todo Para sanarme Y yo en mi desesperación Por no sufrir de nada Me doy una dosis también Por la madrugada Tu amor es agua filtrada En el desierto Si no te hubiera encontrado Fuera hombre muerto Me siento tan fenomenal Con mi tratamiento Con mi tratamiento Que lo quisiera continuar Ahí todo el tiempo Y yo vivía penando Y siempre estaba llorando Tenía un dolor tan grande Que me estaba matando Por eso ahora La quiero a ella Y la quiero Me muero por ella Y lloro, y lloro Y lloro por ella Y lloro Yo lloro por ella Por este amor Yo me curé Que medicina Tiene esa mujer Que medicina Tiene esa mujer Con ese amor Yo me curé Que medicina Tiene esa mujer Que medicina Tiene esa mujer Si quieres irte Vete No te pienso detener Si quieres irte Vete Adiós Así que te vaya bien Ya lo he intentado todo Para retenerte a mi lado Pero que más me da Si tú nunca me has amado Haz tu vida Haz tu vida Que yo hago la mía Sin ti Haz tu vida Que yo hago la mía Sin ti Parece mentira Que lo nuestro haya acabado Que por otro tú me has abandonado Porque tienes más dinero Porque tienes más dinero que yo Oh no Parece mentira Lo que escucho de tus labios Que por otro tú me has abandonado Porque tienes más dinero que yo Quizás yo Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no A quienes se engañamos Cuando hablamos de los dos Usted sabe, compañera, que no se perdió el amor ¿Por qué tanto teatro? Anda y cuéntale al señor A tus amigas del salón, nos odiamos y la sol Quizás tú, quizás yo, dónde y cuándo y por qué ¿Quién falló? Si demasiado yo te amaba Y tú en un acta me juraste ser fiel En tu cuerpo y alma te entregabas En nuestro nido queda nada Lleguemos a un acuerdo, rescatemos nuestro amor Aunque hacemos otra ocasión que reviva la pasión Un dedo nos da por el sol, este Romeo ya no da flores Y mi querida Julieta ya no te asomas al balcón Esta noche se me ocurre una locura No lo pienses, prenda y mátame Y con el mismo puñal, arrancate la vida Pero tú también, mujer, mujer Resurrección en otro siglo, en otra vida Reviviremos nuestro amor de allá Envenename el café, luego bebe de la taza Corazón, corazón, dime por qué te has ido Corazón, corazón, dime por qué te has ido Dime por qué razón Tú juegas con mi amor Dime por qué razón Tú juegas con mi amor Si tú no quieres volver Mi vida soy yo, comprendo Si tú no quieres volver Mi vida yo te lo prometo Que todo lo que tú pasaste conmigo Jamás volverá a pasar Que todo lo que tú pasaste conmigo Jamás volverá a pasar Corazón, dame una oportunidad Corazón, dame una oportunidad Para sobrevivir en esta soledad Para sobrevivir en esta soledad Ahora se encuentra perdida DJ George, la excelencia mezcla Ahora por dónde andará Quisiera poderla encontrar ¿A dónde estará escondida? No sé a dónde habrá ido Ahora no sé qué será ¿A dónde la voy a encontrar? Se está acabando mi vida Sufriendo por ella Ay, amor, cómo lloro Solo quiero que vuelvas Quiero tenerte conmigo No quiero estar solo Ay, amor, venga ahora Porque si no yo lloro Lloro Porque mi vida se ahoga Lloro Porque me encuentras fuera Ay, amor, venga ahora Ay, amor, ¿a dónde estarás? Ay, amor, yo te quiero ver Ay, amor, ¿a qué hora será Que tú llegarás? Ay, amor, ¿a dónde estarás? Ay, amor, yo te quiero ver Ay, amor, ¿a qué hora será Que tú llegarás? Lloro Porque mi vida se ahoga Lloro Porque me faltas fuera Ay, amor, ¿a dónde estarás? Ay, amor, yo te quiero ver Ay, amor, ¿a qué hora será Que tú llegarás? Hoy te quiero más Y no sé qué hacer Hoy te busco, amor Entre los recuerdos de mi corazón Sé muy bien que tú No me olvidarás Porque yo te di lo mejor de mí De mi corazón Yo quiero saber Qué será de ti, de mí Si te di lo mejor de mí Si te di lo mejor de mi corazón No me olvidarás Yo lo sé muy bien En tu corazón En tu corazón Quedan los recuerdos Sabes, sabes, hoy comprendo que eres tú lo indispensable para mí Sabes, sabes Que me olvido de que existo por pensar tan solo en ti Dime, dime, dime Dime, dime Que lloraste por las noches como ayer lloré por ti Oye, oye A este loco sentimiento que vive dentro de mí Ahora bien Déjame volver contigo Si falle perdón te pido Déjame amarte otra vez Otra vez Déjame sentirte mía En tu amor me va la vida Toma la que es para ti Otra vez Y esta vez será por siempre Yo nací para quererte Y que vivas para mí Soledad No sé lo que a mí me pasa Cada vez que yo recuerdo No sé lo que a mí me pasa Cada vez que yo recuerdo De mi primer amor La que yo quería ya de mí se olvidó Decía que era imposible Y no podíamos casarnos Decía que era imposible Y no podíamos casarnos Su padre se la llevo Me ha dejado solito Ahora que hago yo Su padre se la llevo Me ha dejado solito Ahora que hago yo Y si ella a mí me quería Que me negara su amor Y si ella a mí me quería Y si ella a mí me quería Que me negara su amor Ay, yo la quería tanto No le he podido olvidar Oh, no Ay, yo la quería tanto No le he podido olvidar Soledad Es lo que siente en mi alma Es lo que siente en mi pecho Esta soledad Que me está matando Es lo que siento en mi alma Es lo que siento en mi pecho Esta soledad Que me está matando Ay, ay, ay Que me está matando Ay, ay, ay Que me está matando Ay, ay, ay Que me está matando Esta soledad Que me está matando Por esa mujer Yo me voy a morir Por esa mujer Yo me voy a perder Ay, ay, ay Que me está matando Ay, ay, ay Que me está matando Ay 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 que me está matando Soledad Decía que era imposible Que no podíamos casarnos Decía que era imposible Que no podíamos casarnos Su padre se la llevó Me ha dejado solito Ahora que hago yo Su padre se la llevó Me ha dejado solito Ahora que hago yo Y si ella a mí me quería ¿Por qué me negara su amor? Y si ella a mí me quería ¿Por qué me negara su amor? Ay yo la quería tanto No le he podido olvidar No le he podido olvidar Soledad 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 Soledad